¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más Antes de comenzar, te invito a darle click en me gusta Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos hermanos del misterio Los saluda su amigo, Clark ¡Comencemos! Pedro Infante, el ídolo de México El ídolo de Guamuchil Sigue siendo recordado en la memoria viva de Antonio Pedro El misterioso personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante Y aunque en estos momentos pareciera estar de moda esa temática En realidad, no es nueva la información Desde hace mucho tiempo, varias personas le han seguido la pista A este misterioso cantante acaecido en Chihuahua Mientras muchos dicen con desprecio que no es Pedro Infante Mientras muchos aseguran que es un impostor, un imitador, un farsante Hay personas que sí han creído en él El caso más reconocido es el de la gran periodista Rosa María de Castro Que tú recordarás durante algún tiempo Estuvo destacando en los noticieros de TV Azteca Empresa mexicana de televisión Esto en la década de los noventas En las grabaciones existentes Es evidente que la periodista al narrar los primeros conocimientos que tiene del caso de Antonio Pedro Se emociona Se observa claramente su entusiasmo Su curiosidad es evidente Tuvo esta talentosa mujer la oportunidad de realizarle una breve entrevista a Antonio Pedro En esos momentos, en esos años Cuando Antonio Pedro aún se presentaba a cantar en diversos lugares de la República Mexicana La periodista señala que en 1983 surge Antonio Pedro Y señala entusiasmada que tiene las mismas características físicas de Pedro Infante El mismo estilo de canto Muchos de los antecedentes de Pedro Infante en su tiempo De la misma edad Datos que le llamaron la atención Y emocionada se decidió a investigar esta situación Y realizarle dicha entrevista En el reportaje previo a la entrevista de Antonio Pedro Que salió en cadena nacional Ya se hace mención en aquellos años De una de las múltiples teorías conspirativas de Pedro Infante La más conocida Es donde se dice que presuntamente Pedro Infante pudo haber sido víctima De los celos terribles de un político de primer nivel mexicano Que enfurecido por líos de faldas Decidió desaparecer físicamente Al ídolo del pueblo Al ídolo de México Al ídolo de Guamuchil Esto es algo interesante Que debe rescatarse Una televisora argumentando ya Esta teoría que hoy es parte del colectivo Y que hoy se ha viralizado Cuando la entrevista se llevó a cabo Fue evidente La ansiedad de la joven periodista Por conocer la verdadera identidad De aquel personaje misterioso Le pidió que se quitara las gafas Para poder observar plenamente su rostro Ella lo cuestiona Le hace preguntas directas Y él Le contesta con respuestas vagas Confusas Respuestas que llevan la intención De no revelar su verdadera identidad Respuestas que hizo en todo momento Y con múltiples entrevistadores Antonio Pedro Señala ser un simple amigo vagabundo Lo cual coincide con algunos investigadores De esta temática Que han señalado el recorrido posible Que pudo haber hecho Antonio Pedro Cuando se encontraba en el exilio Cuando se encontraba Supuestamente ocultándose Luego Antonio Pedro con ese estilo característico de cantar Con ese grido tan conocido Con ese entusiasmo evidente Con esa forma de caminar característica Del ídolo de Huamuchil Comienza a interpretar Mi cariñito En televisión nacional Luego Después de un instante de estar cantando Se quita las gafas Y es evidente El rostro tan conocido De aquel famoso Oriundo de Sinaloa En varios momentos de dicha entrevista Es evidente que Rosa María Y su compañero del noticiero Están intrigados Por la identidad De este Misterioso personaje En entrevistas posteriores Ella señala estar abrumada Por la incógnita De este hombre llamado Antonio Pedro Según las investigaciones De algunos expertos Entre comillas Del tema Antonio Pedro Rosa María de Castro Y Pablo Latapí Invitaron y entrevistaron A Pedro Infante En su reaparición Como Antonio Pedro Ellos se enfrascaron Se metieron de lleno En investigar todo Acerca de este Misterioso personaje Pero Según cuentan Algunas voces Presuntamente Fueron censurados Esta temática No volvió a tocarse En esta televisora E incluso Salieron del aire Tiempo después No sabemos los motivos Y no queremos Suponer que fue Por esta cuestión La temática Se olvidó En los medios Tradicionales No así En el internet La aparición De este medio De información Y comunicación Ha permitido Viralizar Esta temática Ha permitido Cada día más Darnos cuenta De la verdad En torno A este Místico Artista Que un gran Porcentaje De la comunidad Crever en él A Pedro Infante Amigo Amiga No eres el único Que piensa Que Antonio Pedro Es Pedro Infante Grandes reporteros Y periodistas Han discutido Ya esta temática No solo Los dos personajes Que te comenté Por todos Es sabido Que también María Laria En el año De 1991 En el programa Cara a cara Una especie De talk show Que animaba Y conducía A la profesional Cubana Y se transmitía Por la señal De Telemundo Desde Los Ángeles Estados Unidos En la que Antonio Pedro Recibió Gran cantidad De críticas Y fuertes Ataques Ya mencionaban Esta temática Amigos Suscriptores El misterio De Antonio Pedro Continúa ¿Crees que Antonio Pedro Fue Pedro Infante? ¿O crees que Fue un impostor Un charlatán? Déjanos Tus comentarios Y si el video Te gustó Regálame Un like Para que Youtube Recomiende Este video A más personas Suscríbete No te cuesta nada Solo da click En el botoncito Para que formes Parte de esta comunidad Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio Está A la vuelta De la esquina Y No sin antes No sin antes No sin antes No sin antes Yeah